Bueno, me he preparado aquí unos cuantos polios, para que no se me olvide nada, porque creo que era como importante, no quería que se me escapara ninguna cosica. Y primero presentarme, que casi todos los que estáis aquí creo que me conocéis, pero bueno, soy Virginia Martínez, de aquí de Totana, y tengo taquicardia, pero en un minuto se me pasa ya. Pues eso, resumiendo un poco mi recorrido hasta ahora, podría decir que la creación ha estado ligada a mí desde que era una niña. Mucho antes y fuera de la formación académica, he dedicado mucho de mi tiempo a la creación, que siempre he entendido como una necesidad, una forma de ser y estar en el mundo. Estudié Bellas Artes, me formé en Arteterapia y hace unos poquitos años como integrador social, con la ambición de poder unir ambos campos que también casan a mi parecer. Siempre me ha interesado el arte desde una perspectiva cana y para todos. Soy decoradora cerámica desde 2014, año en el que comencé en una alfarería tradicional aquí en Totana con Francisco Tudela, en la que estuve alrededor de cinco años ejerciendo, y tras una pausa tan necesaria como clarificadora para mí, me decidí a seguir pintando sobre cerámica, además de empezar a impartir diferentes talleres, descubriendo mi pasión por la enseñanza y el arte como medio para la intervención social. Y bueno, antes de pasar a explicar un poco el proceso del proyecto, quería por supuesto agradecer a vuestra presencia a todos hoy aquí, al Ayuntamiento de Totana por el apoyo y la subvención al proyecto de mural cerámico, presentado por el colectivo Ministros del Aire, que aquí hay algunos miembros y al que yo también pertenezco, y al que estoy además súper agradecida por la efectividad y la libertad con la que se me ha permitido desarrollar este proyecto que tanto me motiva. Gracias por la confianza en mi trabajo y el apoyo. Gracias también a Maribel, la concejala de Cultura, por concederme el tiempo necesario para todas las reuniones que hemos llevado a cabo, y en general gracias a todas las personas implicadas en el proyecto, que son muchas, parece que eso lo he sido yo, pero que va. Gracias a Francisco Tudela por la receptividad de desarrollar el mural en su alfarería y a llevar a cabo las acciones de preparación de los azulejos, que son 200, no son pocos, para su posterior pintura, el enmaltado y cocción de estos. A Alejandro, que lo tenemos también aquí, por su ayuda en el desmontaje de todos los azulejos del soporte donde se pintó, y a los albañiles Pedro, Pelao y Tomás por la instalación del mural. Que aquí estuvimos el miércoles picando pared, que tengo la mano todavía. A mi familia, siempre por el apoyo, por supuesto, en especial a mi hermano Antonio, que también está por aquí, por la grabación y todo el registro visual que ha llevado a cabo durante la instalación, que luego se montarán unos vídeos a los que le daremos también difusión. Y por supuesto a Verónica, también quería mencionarla, mil gracias por el empujón, ante mis dudas sobre si presentar este proyecto o no, a la convocatoria. Muchísimas gracias a todos. Como decoradora cerámica desde 2014 y originaria de Totana y testigo de la desaparición brutal de gran parte del oficio artesano, y el cual dio de comer desde su origen a tantas familias, me entristece el enorme legado de huellas de barro que forman parte directa de nuestra cultura, y que se sienta tan velado y cada vez más desaparecido, sobre todo en los últimos años. En un lugar en el que tan identificada ha estado siempre la producción alfarera. Pero lo que conmueve, lo que genera rabia o cualquier otra emoción, siempre tiene una gran utilidad, que es la de accionar. Nos acciona a crear otras formas e inventar otras vías a través de las que salvar lo que merece ser puesto en valor. Y es por eso que este proyecto nace primero de un sentimiento de amor hacia nuestra cultura, y después de una búsqueda de continuidad renovada que pone el foco en la preservación de nuestra cultura a través del arte. El arte como medio creativo y dinámico, útil para generar reflexión, para establecer conexiones entre el pasado y el presente, lo antiguo y lo moderno, para acercarnos, para embellecer espacios públicos que piden ser habitados. Mural Cerámico es un proyecto que para mí conlleva una gran responsabilidad y en el que creo mucho por la necesidad actual en Totana de que futuras generaciones se interesen por la cerámica y así poder dar continuidad a ésta. Por esta razón, gran parte del tiempo invertido en este proyecto la he dedicado a investigar y desarrollar por escrito diferentes formas de dar continuidad a éste. El proyecto no abarca solo una práctica y ejecución mural, sino que sienta unas bases recogidas en Cultura del Barro Totana, una página creada donde se irán difundiendo todas las propuestas, que esperemos se vayan desarrollando a lo largo del tiempo, consiguiendo alcanzar los objetivos propuestos. En un proyecto como éste, dentro del ámbito de la cultura, es necesario pensar colectivamente, ampliar la mirada y considerar con apertura otras formas de dar continuidad al oficio. Considero importante resaltar que Mural Cerámico se marca dentro de un proyecto mayor y ambicioso titulado Cultura del Barro Totana, en el que se plantean y se proyectan otra serie de actuaciones futuras a través de las que se quieren dar continuidad al proyecto, con el objetivo principal de preservar nuestra cultura identitaria a través del arte y mediante el uso de materiales duraderos como son las cerámicas. Además, se plantean otros objetivos como son el embellecimiento de espacios y la promoción del turismo cultural. Uno de los objetivos que para mí más relevancia tenía en este proyecto era el de visibilizar todo el trabajo que normalmente queda velado tras la creación tangible, lo que vemos y podemos tocar, tras la apariencia final y estética. Porque parte del trabajo de las personas que nos dedicamos a la creación considero que también es el de dar voz a los procesos creativos, tras los que surge la obra final y que hace que los otros puedan valorar más ésta. El presente proyecto requería de la implicación de varias personas y siento que tienen igual de importancia a todas, todas las actuaciones llevadas a cabo para su desarrollo, ya que sin alguna de ellas no podría haberse llevado a cabo. Resaltar también que la realización de murales cerámicos resuelve también la problemática con la que cuenta la pintura mural que debido a la zona en la que vivimos se degrada muy fácilmente por el sol y el paso del tiempo. El mural cerámico tiende a ser más costoso y cuenta con una gran dificultad por la fragilidad de los materiales que requieren de un cuidado atento y especial en cada uno de sus pasos. Pero por otro lado es más duradero, por lo que su rentabilidad es mayor, además de contar con una serie de aspectos positivos como son la belleza estética, la identidad cultural, el valor histórico y artístico, la durabilidad, la atracción turística y el desarrollo económico. Cito brevemente las actuaciones llevadas a cabo para este proyecto que fueron la primera, el acondicionamiento del espacio y la preparación de los azulejos que la llevó a cabo Francisco, el estudio del concepto a desarrollar y la elaboración del diseño, la paleta y pruebas de color, el traslado del diseño al soporte de azulejos, la aplicación del color, el vidriado y cocción de los azulejos que también la llevó a cabo Francisco y por último la instalación mural. Sobre este primer mural que tenemos aquí en concreto, la temática elegida fue la naturaleza, entendida como lo que también somos y lo que nos rodea. El concepto gira en torno a la necesidad colectiva de un acercamiento a lo que nos es natural, nuestro contacto con la naturaleza y ritmos más pausados que nos permitan mirarnos a los ojos más que a una pantalla y de ahí la importancia también de dar vida a los espacios públicos que piden ser habitados. La frase que aparece a la derecha del mural nos sugiere un aprendizaje brutal e infinito presente en la naturaleza que pese a tanto nos sigue regalando. Llega este concepto tras una reflexión en la que viene a mí una imagen del ser humano bastante feota, como especie cada vez más desconectada de la naturaleza y lo que es lo mismo de sí mismo. La desconexión del ser en pro de la producción, la aspiración a una homogeneización absurda y contradictoria y la adquisición de posiciones elevadas en las que dejamos abajo la tierra para elevarnos en una ilusión de superioridad, un ser deshumanizado, un ser sometido y esclavizado que se ha olvidado por completo de lo que le es natural. Por otro lado, viene también la imagen del ser humano necesitando volver al origen, queriendo poner distancia de lo que le destruye y cercanía a lo que le llena de vida y le permite ser. Un ser humano más humano. Más pausado, reordenando y en consonancia. Pero mi intención en la elaboración del diseño no fue la de reflejar aquella imagen aterradora en la que destruimos la tierra y por consecuencia a nosotros mismos, sino la de hacer un guiño a la integración del ser humano y la naturaleza, desde una mirada calmada y esperanzada, que solo quiere recordarnos, metafóricamente, que en lo pequeño y en lo sencillo, en lo que nos pasa desapercibido diariamente, late lo que verdaderamente importa. Lanzando un mensaje de pausa, de atención a lo sencillo, de necesidad de vacío, de encontrarnos, en contraposición al tiempo acelerado y abarrotado sin resquicio en el que colarnos. De atención a esa tierra que nos da sin esperar y que también nos sostiene, que nos regala, incluso siendo insultada, pero que más vida aún rebosa cuando nosotros, los seres que la habitamos, vivimos en consonancia con ella, cuando simplemente le ponemos la atención que merece. Y bueno, sobre el diseño, aparecen diversas plantas como las flores de lavanda, amapolas, crisantemos, también una flor llamada comúnmente azulejo, una flor llamada azulejo pintada en un azulejo que tenemos aquí. Y en medio de toda esta plenitud de plantas podemos ver una figura humana que casi se deja entrever muy sutilmente, totalmente integrada con el espacio natural que le rodea, sujetando en sus manos un caracol como símbolo del ritmo lento, pero continuo, también como un ensalzamiento a lo pequeño y lo sencillo, ya que se sitúa casi prácticamente en el centro de toda la composición. El ombligo de la figura que aparece está desplazada del centro también, quería aquí hablar de la tendencia a creer que somos el centro del universo, supeditando al resto de seres. Pero aquí el centro no es el caracol ni nada en especial, sino que es la integración de todo, la armonía y nuestra conciencia con la Tierra, lo que cobra importancia. Para la elección del espacio no hubo duda ninguna. Me pareció que el lugar tenía mucho encanto, pese a que está un poco así como apartado del centro, tuvimos dudas sobre ello, sobre si iba a ser más visible o no, pero a mí me pareció que era una plaza que tenía mucho encanto y sobre todo también por estar aquí la fuente de San Pedro, el agua, que al final sin agua no hay vida y aquí en este mural se refleja esa naturaleza que necesita agua. Como conclusión, me gustaría resaltar y poner en valor el proceso creativo que cada vez cobra más importancia. El resultado estético puede gustar a unos y a otros no, pero no es el objetivo agradar a todos sino aportar algo a este rescate de la cerámica en Totana y que a algunos nos motiva bastante y sentimos de gran importancia. Ya se están llevando a cabo en Totana propuestas súper interesantes como las de Isma Peroli con sus piezas de diseño actualizados y realizados en Hernández Alfarero. Y no sé si hay alguna propuesta más por ahí funcionando, a lo mejor la desconozco. Pero es ahora a través también del mural cerámico que se pretende también generar otro camino por el que poner en alza la decoración cerámica. Y ojalá sigan surgiendo más propuestas de continuidad dentro del oficio. Por último, aprovecho para citar la importancia de seguir apoyando este proyecto para que sea efectivo a largo plazo, ya que no es solo esta primera fase de inicio del proyecto la de la realización de un mural sino la suma de diferentes actuaciones como es un recorrido de murales o talleres en torno a la cerámica lo que puede generar un impacto positivo a largo plazo. No podemos quedarnos en la queja de que la trayectoria cerámica en Totana tiene su fecha, fin, sino actuar para que este oficio al que tantísimas personas se han dedicado desde su inicio no termine sino que se transforme y evolucione sin olvidar de dónde venimos la humildad de la materia con la que trabajamos y la herencia con la que tenemos la fortuna de contar. Es necesaria una unión por parte de los artesanos con apertura y receptividad como decía anteriormente al pensamiento colectivo y la preservación de la cultura más que la competitividad, la queja y el repliegue. Siento que no solo razón del mercado actual sino también de la actitud general de desesperanza con el oficio por lo que desde aquí animo a las personas que puedan estar interesadas en la cerámica se pongan en contacto conmigo para futuras iniciativas dentro de este proyecto para seguir generando motivación y fomentar esta apuesta por la cultura renovada sin olvidar nuestro origen y todo lo que nos antecede. Por último, finalizando el proyecto se llevó a cabo una evaluación exhaustiva de este detectando puntos a mejorar para siguientes actuaciones y tratando de analizar cuáles son los puntos a desarrollar con más profundidad. Por supuesto, manteniendo siempre una actitud de aprendiz que permita mejorar y poder desarrollar otros proyectos. Y bueno, por último, ultimísimo, hago saber que para el que pueda estar interesado en conocer todo el proceso llevado a cabo en este proyecto puede visitar la página creada para su difusión llamada Cultura del Barro Totana por ahí hay algunas pegatinas y postales que hemos hecho para repartir en la que se irán publicando en los próximos meses todos los detalles del proceso y las futuras propuestas recogiendo también ideas e iniciativas que otros puedan aportar. Y finaliza aquí una parte del proyecto pero sigue latente y vivo como base para seguir poniendo en valor nuestra cultura y seguir desarrollándola por otros caminos más actualizados. Gracias a todos, de nuevo. Gracias a todos, de nuevo. Muchas gracias. Arriba la cultura. Gracias. 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 Gracias.